Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2292 de la serie Amar es para siempre que se emite mañana a las 4 y 30 en Antena 3. Uriarte necesita que Carmen le devuelva todo el dinero que le prestó, pues con la compra del testamento y la finca de Buitrago se ha quedado sin liquidez. Para ella es imposible afrontar la deuda, por lo que el empresario la amenaza con contarle toda la verdad a Raúl. Entretanto, Fran vive su peor momento al frente de la empresa cuando los trabajadores de la fábrica deciden ir a la huelga. El joven busca la forma de solucionar la crisis, un consejo de Manolita parece darle la clave. Así, tras su conversación con Manolita, Fran visita a Carmen buscando consejos sobre cómo afrontar el conflicto con los trabajadores, mientras, Raúl llama a su madre para decirle que se quedará de forma indefinida en Buitrago. Por otro lado, Cristina informa a Penélope que tendrá que declarar ante la policía. La mujer se niega a ir en contra de Santiago, pues sigue pensando que lo que hizo está justificado. A la par, Cristina decide aceptar el caso de Marcos Salaverría al ver una noticia en el periódico sobre su nuevo abogado. Después, Ismael visita a Penélope, pero ésta lo rechaza. No puede perdonar que sea un asesino. Al mismo tiempo, Manolita comparte con Pelayo y Marcelino que la mujer se compadece de su marido a pesar de lo que ha ocurrido. Además, mientras lo ocurrido con las mascarillas provoca una nueva multa para Benigna Ibisi, gracias a Medina Sonia continúa apostando por su relación con Carlos. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.